y déjenme aquí pues como como repaso este está seguro que le menciono pues estos criterios no que tienen que considerar para estar seguros a que piensan bien pues estas tres opciones no de construir al source y comprar no tienes que pensar en la conectividad con actividad a los sistemas digitales que están en la nube y a los sistemas legacy que tú tienes en tu ecosistema de customer engagement el front office el back office tienes que tener la tecnología el know-how para estar seguro que vas a crear ese perfil ese perfil es el que te va a dar pues parte de los insights y ese perfil te puede venir desde un mdm te puede venir un dmp te puede venir un sistema legacy en fin de varios lugares no tiene que tener una segmentación ok y hoy en día existen pues modelos matemáticos modelos de inteligencia artificial machine learning para sacar toda esa toda esa segmentación y ese perfil y esa segmentación va muy a mano porque lo que le menciona de la calidad de datos no y por último sea tú va a ejecutar algo tú quieres tener el engagement porque tú quieres hacer tus journeys no no sé dependiendo de la madurez que tú tengas en tu empresa pues entonces ya tú puedes decidir si quiero construir si quiero outsource o si quiero comprar ok